Buenas noches, hoy día, miércoles para jueves, miércoles para jueves 20 de Adar 1, 20 de Adar 1, 5771 y de febrero hoy es 23 de febrero del 11. Sabotay, tenemos una clase hoy, el Yat Hashem muy especial, ya ven los libros aquí, libros grandes, ¿sí? El Yat Hashem ojalá que nos dé el tiempo de exponer todo el tema. El tema principal que nosotros tenemos llevando ya dos conferencias es Marvimbe Simcha, Mishenichnaz Adar, Marvimbe Simcha, desde que entra el mes de Adar es propicio para incrementar la alegría y trajimos pruebas de que es Adar 1, desde el Adar 1 empieza el Marvimbe Simcha y por eso este año es una oportunidad, 5771, porque tenemos 60 días de terapia de alegría, de Marvimbe Simcha, normalmente cada año hay 30 días y ahora tenemos 60 días. La pregunta es, ¿cómo se hace Marvimbe Simcha? Voy a hacer un síntesis de las últimas tres charlas, dos charlas, para poder empezar el tema de hoy. La pregunta es, ¿cómo se hace Marvimbe Simcha? ¿Qué hay que hacer para Marvimbe Simcha? Vamos a ver lo que ya hemos estudiado. Primero que todo dijimos, probablemente hay que revisar todo lo que está prohibido hacer en los nueve días de Tisha B'al y eso hacerlo en estos días. ¿Qué está prohibido hacer en los días que hay que reducir la alegría? No se puede remodelar casa, barnizar, compras, shopping de bodas, de jazz, todo tipo de cosas, hacer fiestas, escuchar música. Todo lo que no se debe de hacer, todo lo que no se debe de hacer en los días de luto de Tisha B'al que dice, Memaatim. Exactamente, ya lo dije, ya lo dije. No quiere decir que uno tiene que, sino si de todos modos vas a hacer un shopping para cazar a tu hija o para Pesach o para algo, prográmalo en el mes de Adar porque es una cosa de alegría. O también dijo aquí una señora la semana pasada, muy bien dicho, que en Tisha B'al está prohibido estudiar Torah porque la Torah alegra. Entonces en el mes de Adar hay que ir a muchas clases de Torah. Si las clases de Torah traen alegría. Entonces Misheniknaz, Adar, Marvín, Besimha. Hay que buscar todas las cosas que están prohibidas hacer en los nueve días de Tisha B'al y hacerlas en los días de Adar. Y eso es una buena estrategia cómo cumplir con Marvín y Besimha. Fíjense que es muy curioso porque el 10 de Adar siempre se mete donde uno tiene que hacer las cosas. Por ejemplo, no sé yo, a mí me gusta mucho escuchar música. Siempre que tengo tiempo libre, tengo aquí mis músicas favoritas. Tengo como 50 horas de música, las favoritas. El viernes en la tarde, antes de Shabbat, me siento un ratito a escuchar, a veces a la hora de la comida. Llevo a mi casa todos los días, mi hija chiquita de 12 años me dice, me hace así el celular donde está para escuchar música. Hay una canción que me gusta, la bailamos juntos. No sé qué pasó desde que empezó Rosh Hodesharaz. No lo he hecho ni una sola. Rarísimo, pero rarísimo. Yo me conozco, pregúnteme, mi hija cada día me espera a la hora de la comida, que entro con la música encendida y bailamos juntos una canción que a ella le gusta. Y ahora no. No me sale, no me nace, me estaba follando el aparato, algo. ¿Por qué? Porque ahora es Mishwa. Cuando es Mishwa, viene la contra, ¿me entendieron cómo está? El hecho de que se oponen. Entonces, fíjense qué curioso. Justo ahora tenías ganas de barnizar tus muebles. No, ahora nos lo dejaste para julio, justo para cuando no hay que hacerlo, ¿ok? Así sería el celular. No, ahora es momento. Si tienes algún programa de hacer algo bonito en tu casa, arreglar algo, traer el jardinero para que te plante flores o algo, esta es la época adecuada para hacerlo. Esa es la primera instrucción de Mardim B. Simcha. Según la instrucción de Mardim B. Simcha, dijimos, hay que estudiar en la Torah todas las cosas que traen Simcha, que está escrito en la... y hacerlas. Una de las cosas que traen Simcha, fue la conferencia hace dos semanas, es... ¿Cuál es? Se van a alegrar los que cuidan el Shabbat y los que celebran el Shabbat. Cuanto más celebras el Shabbat, cuanto más cuidas el Shabbat, cuanto más haces del Shabbat un día de placer, más alegría obtienes. Como dice la canción, la canción de la Parnassas, ¿se acuerdan que les dije? Los que se alegran en el Shabbat obtienen alegría, porque es un día de alegría y me vas a alegrar. Entonces el Shabbat es una terapia. Hay un midrash rabá en la Perashah B. Alotecha, dice, El día de vuestra alegría, de estas fuertas, y en vuestra Roshkot, dice, ¿qué es? Yom Simchat Hem, es Yom al Shabbat. El día del Shabbat es Yom Simchat. Entonces el Shabbat es una de las terapias, y cuanto más, ya explicamos que el Shabbat no es nada más el día séptimo, sino desde el domingo, para la Torah no existe domingo, es Yom Rishon, Yom Shemi, Yom Shlishi. Desde el domingo si traes, compras algo bonito y tu hijo se pate y se me antojó, para el Shabbat. Es decir, todo el tiempo estar programado hacia el Shabbat. Esa es una de las terapias para obtener Simchat. Entonces explicamos que en los Shabbatot del mes de Adar, que son nueve Shabbatot, porque Rosh Hodes fue sábado, nueve Shabbatot, son dos meses de Shabbat, nueve Shabbatot de Adar tienen que respetarse y celebrarse con más intensidad, con más fuerza, con más ganas. Fíjense que el Shabbat pasado fue Purim Katan, fue el quince de Adar, fue Purim de miniatura. Entonces hay que celebrar, ¿cuándo va a tocar este año Purim? Sábado en la noche, entonces el sábado va a ser víspera de Purim. Entonces todos estos nueve Shabbatot del mes de Adar, hay que echarle más ganas y tratar los dos meses de estar todo el día, todo el tiempo pendiente al Shabbat. Procurar cada día de la semana hacer algo para Shabbat. O mencionar, cuando tu hijo te dice, papi, en Shabbat, cuando íbamos a casa de la abuelita. Entonces ya dijiste Shabbat, ya estás viviendo el Shabbat, tu hijo está viviendo el Shabbat. Ernesto, ¿por qué? Porque Shabbat trae simchat, trae alegría. ¿Ok? Esa fue la segunda sugerencia que sugerimos. Y lo vamos a relacionar también. Es muy curioso que las perashiot que hablan del Shabbat se encuentran siempre en el mes de Adar. La semana pasada leímos en la Torah, Esto está en la perashah de la semana pasada, aquí, Pisa. La próxima semana vamos a leer, El día séptimo será Shabbat, Shabbat, Shabbatón. Eso está en la perashah pasada y en la que viene. Entonces, siempre toca nadar, siempre. Esta perashio toca nadar, siempre. Entonces aquí vemos, es un mensaje, que si quieres saber cómo obtener la alegría del mes de Adar, aquí está el mensaje, cuidando el Shabbat. Echándole ganas al Shabbat. No lo más cuidándolo. Que tu vida gire alrededor del Shabbat. Shabbat, Shabbatón. Entonces este tema es el segundo tema que trae alegría. El primer tema es las cosas naturales de alegría, barnizar, música, lo que hablamos. El segundo tema es el Shabbat. El tercer tema fue lo que dijimos la semana pasada, muy jidush, muy grande. Dijimos que... ¿Se acuerdan de la terapia del espejo? Alma... El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Alma es sinónimo de alegría. Alma igual alegría. Cuerpo igual tristeza. Porque el cuerpo es la materia oscura. El alma es la materia divina, la materia celestial, la materia lúcida, es parte de Hashem. La materia lúcida no puede tener... No puede tener angustia. La luz es alegría. ¿Dónde viene la tristeza de la oscuridad? La oscuridad donde viene de la opacidad, de la opacidad, del opaco, de la materia oscura, de la materia cuerpo. Entonces, cuerpo es causa de angustia y alma es causa de alegría. Entonces, cuanto más alma eres, cuanto más identificado estás con tu alma, más identificado estás con tu alegría. Y cuanto más identificado con tu cuerpo, más con la parte triste. Entonces, hay que echarle ganas, como explicamos, tú comes una fruta, eso es algo cuerpo. Y si es cuerpo, te estás echando fuerza a la parte que te pone triste. Cuando dices, Barujatá, Hashem, Boreperia, es, lo estás nivelando. Y eso es todo el judaísmo, es no permitir que la persona se materialice, porque al materializarse crece la capa oscura. El que es la capa oscura es la causa de toda la angustia. Y ahí viene la receta del espejo que dijimos. Que uno se para tres minutos al día y dice, es el que se ve en el espejo, no soy yo. Yo soy algo que está dentro de eso. Sin querer, sin darse cuenta, esa receta trae alegría. Y igual ahí le quiero decir que yo, Barujatá, hago la terapia del espejo muchas veces en el año. En Jodesh Adán me cuesta trabajo hacerla. ¿Por qué? Porque es el mes de la alegría. Siempre cuando viene la fuerza, viene la contraparte. Pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Y cuál es la prueba que dijimos? Esa es la terapia del espejo. Los hajamín sin hablar de espejo, te hicieron la terapia. En la mañana apenas te levantas, la primera, después de Modani, Asher y Atzar, dices, El alma que tengo adentro es pura. Tú la creaste, tú la formaste. Tú algún día me la vas a quitar y algún día me la vas a volver a regresar. Yo no soy 70 kilos de carne mortales, yo soy algo eterno que nunca muere. Esta es la terapia de lo que hay. Neshama, Mahadir, Neshamot, Lifgarim, Metim, con eso amanece el judío. ¿Por qué? Porque es la terapia del espejo. Nada más que Jajam Málech la dice espejo y los hajamín la dicen. Neshama, Shennatata, Viteora. Pero es la misma, es la terapia. Y para completar la idea que ese es el trabajo del mes de Adar, trajimos que la aleluya, el último salmo del Tehilim, el salmo 150, ¿cuántas veces dice Adelú, Morá, el Adelukar? Muy bien, 13 veces. Dicen los comentaristas, en realidad no son 13, son 12. 12, Morá, son 12. Son 12 porque el Kola Neshama está solo una vez escrita. ¿Ok? Entonces dicen los comentaristas que cada uno es frente a un mes del año. El número 6 es el mes sexto que es Jode Sheilul, es Adelú, Beteká, Shofar. Que es Shofar que se toca en el Ul para despertar los corazones. Adelú, Beteká, Shofar es el número 6. Y eso lo vi en el Sefra Toda, pero esto es lo que voy a decir, no lo vi. Y el número 12 es Kola Neshama, Tealelia, Aleluya. Ese Aleluya es el 12, pero por curiosidad se repite dos veces. En el salmo viene una sola vez. ¿Por qué se repite dos veces? Porque hay años de 12 y hay años de 13. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el salmo? ¿Cuál es el salmo del mes de Adar? Kola Neshama, Tealelia, Aleluya. Kola Neshama, no cuerpo. Toda alma te va a alabar, Dios. Cuando estás parado ante Dios, rezando, tienes que decir, ¿quién está alabando a Dios? Mi alma, no mi cuerpo. El cuerpo no sabe alabar. Mi alma es la que está ejercitándose y diciéndole a Dios que grande eres. Kola Neshama, Tealelia, Aleluya. Entonces, identificarse con el alma crea alegría. Identificarse con el cuerpo. ¿Por qué el mundo se encuentra tan angustiado hoy en día y tan depresivo? Que es muy difícil encontrar una persona alegre porque es la época más materializada que está la humanidad de toda la historia. Nunca el mundo había estado tan materializado como lo que ha estado. Ya saben que, desde Hashem, tenemos la buena nueva noticia que muy pronto una persona va a subir a la luna, va a pagar 200 mil dólares. Es un civil, 200, turismo, no es a la luna 200 mil dólares, cuesta el boleto, nada más va a salir a la atmósfera. No voy a llegar a salir. Va a salir afuera de la atmósfera, va a ver, es un Yehudí y va a ver el globo. Y ya me dijeron que en la escuela un niño le preguntó, ¿y cuándo, papá, cuándo tú vas a comprar el boleto para ti? Ya entramos en una nueva competencia. Antes era avión privado, helicópteros, con la vaca, Miami, viajes, shopping. Ahora es que, niño, tu papá ya fue afuera de la atmósfera, ¿ok? Entonces, nunca el mundo estuvo tan materializado como lo que está en nuestra época. Y nunca el mundo ha estado tan angustiado como está en nuestra época. ¿Por qué? Porque sinónimo de cuerpo, de materialismo, es angustia. Y sinónimo de alma es alegría. Entonces, si queremos echarle ganas a la alegría en el mes de Adar, hay que echarle ganas más al alma que al cuerpo. Y cada vez que estás viendo algo material, trata de nivelarlo con algo espiritual. Haces una fiesta, mete una verajá. Siempre nivela algo con algo espiritual. Te vas a ir un fin de semana de viaje padrísimo, te vas a ultramaterializar. Entonces, antes de irte una semana, de un fin de semana de viaje, tienes que tomar 3, 4 horas clases de Torah, o llevarte un CDMP3 de ramales para escuchar 7, 8 horas, para nivelar el materialismo que vas a obtener en este fin de semana, que te va a hacer yo las aguas termales y a chejorales y todo eso. Todo eso te va a oscurecer, te estás tratando al cuerpo, no al alma. Entonces, nivelarlo con 7, 8 horas de conferencias de Torah para que se conserve el balanceo. Ese es más o menos el consejo del mes de Adar. Ahora, hay otra cosa que encontramos en las perashot del mes de Adar, que también nos reflejan cuál es la terapia para obtener la alegría. Ya dijimos, el Shabbat aparece en la perashah de la semana pasada y en la perashah de la próxima. Y siempre aparece en Adar, nos demuestra que el Shabbat trae alegría. El alma, eso no aparece en la perashah, aparentemente no está en la perashah, pero eso está en Kola Neshama, Tealeli, Alegría, que es el número 12 de los alegrías del último salmo. 12 es el mes de Adar. Y se repite Kola Neshama dos veces porque es el 12 y el 13, Adar 1 y Adar 2 tienes que echarle ganas a la Neshama. Kola Neshama, Tealeli, hacer la terapia del espejo y todo el tiempo identificarte con tu alma. Otra cosa que aparece mucho en las perashah del mes de Adar, siempre, cada año, tanto disiesto como normal, es el tema de la colecta que se hizo en la primer colecta de la historia para construir el primer templo. La perashah, siempre el mes de Adar, empieza con la perashah Terumah, siempre. Terumah es la primer perashah del mes de Adar, ya sea de Adar 1 o ya sea de Adar cuando toca un solo Adar, siempre es la primer perashah. Y después sigue también, la semana pasada también, colecta. Y la que viene ahora, vaya aquel, reúne Moshe a todos y les habla otra vez de la colecta. Y en PQDI esta perashah de Adar habla como la colecta duró menos de 36 horas, ya era suficiente, tenían que decir, ya par, ya no traigan más, ya es suficiente. Bueno, quiero dar, ya no hay, los presidentes se quedaron sin la oportunidad de dar. Esta es la perashah que vamos a leer ahora. Y la próxima perashah PQD también cuenta, la de la semana que la de la otra semana también, todo el tema de colecta de donativos y cómo la gente se suelta, aquí hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El dar genera alegría, el recibir genera angustia, porque el dar es del alma y el recibir es del cuerpo. Entonces, otra receta para estar alegre es ser de las personas que dan lo máximo y reciben lo mínimo. Y cuidadito con ser de las personas que quieren recibir lo máximo y dar lo mínimo. Dar no tiene que ser dinero, todo, todo lo que es dar. Cuando entras a una fiesta, ¿a qué entras? ¿A dar o a recibir? Hay gente que entra a cenar, a divertirse, a ver quién me dice una palabra bonita, esperando a ver quién me vio mi vestido y que me diga qué guapa estás. A eso entra uno y generalmente sale uno angustiado de ahí porque la cena no le llegó justo al sabor que quería, no me divertí tanto como pensaba y no hubo tanta gente que se acercó a decirme qué guapa me veo. Entonces salía angustiado. Esa es una fórmula como entrar a un banquete. La otra fórmula de cómo entrar a cualquier lugar, a cualquier lugar, no a la banquete, al consultorio dental, a donde vayas. Entro a ver a quién puedo alegrar, a quién puedo decirle que está guapa, a quién puedo dar y no quiero que nadie me diga nada. No, no, no quiero. Yo no quiero recibir. Yo quiero ser de los que dan, no de los que reciben. Es la categoría A. La diferencia entre una filosofía y otra es la diferencia entre la gente angustiada y la gente alegre. La persona que está buscando oportunidad para dar siempre la va a encontrar alguien a quien darle algo, en cualquier circunstancia. Llegó aquí, falta una silla, te traigo una silla, aquí en un vaso de agua, toma la cucharita, te la pasas para que te pongas el azúcar en el té. Algo a alguien. Entonces, esa es la filosofía del mes de Adar. Y, para que no se les olvide, Mishen Ibnaz Adar. Cuando entras, Adar. A donde entras, entra Adar. Entonces, Mardín de Zimha, se va a incrementar la alegría. Pero Mishen Ibnaz a recibir, es lo contrario de Adar, es Mardín de Tishá de Adar. Esto y esto, le voy a decir un jidús, no sé si ya lo dije aquí, lo dije en Shabbat, porque fue una novedad espectacular hace tres semanas. Era Shabbat 1 de Adar, hace tres semanas. El Shabbat, no es pasado el anterior, el anterior, el anteanterior, Shabbat 1 de Adar. Me tocaba subir al César, el segundo César, el de Rosh Hodes. Y dije, ¿cuánto voy a donar? Normalmente cuando dono, me gusta donar algo que equivalga a algo. Por ejemplo, si voy a donar 180 pesos, diez veces, jai. Cuando cumplo años, digo, ¿cuántos años cumplí? Tantos, tantas veces, jai. O algo así, si hay un pasú bonito que subo, trato de donar a ni a donar y rofeja, lo que suma a ni a shem rofeja. Entonces, estaba yo sentado en mi mesa, esperando que me toque el turno de subir, y pensando cuánto voy a donar, dije, ¿qué pasú que voy a encontrar? Ah, era poco, se me hacía poco. Aparte, como que no, aparte hay Adar 1 y Adar 2. Entonces, ¿cuánto voy a donar? Adar por 1 o Adar por 2. Dije, ya sé lo que voy a donar. Voy a donar mi shenihnaz Adar Marvim Besimha, era el primer día de Adar. Voy a donar lo que suma mi shenihnaz Adar Marvim Besimha. Empecé a hacer la cuenta rápido y dije, no, es mucho, no tengo tanto para donar. Es mucho, tengo muchas shin, muchas estas, dije, no. Dije, bueno, ya sé, voy a donar lo que suma Marvim Besimha. Se aumenta la alegría. No toda la frase, mi shenihnaz Adar, sino lo que suma Marvim Besimha para que Hashem nos ayude a que este Adar sea Marvim Besimha. Hice una cuenta rápido, ¿cuánto suma? Para saber más o menos. Y me salió, ¿cuánto suma Marvim Besimha? ¿Cuánto suma Marvim Besimha? A ver, 240, más, más, ¿qué más? 242, 252 y 292. Bueno, Rabotai. Sale 600 a 50. Exactamente lo que suma la palabra Terumah. Al momento lo descubrí. Era la perashá Terumah. El primer cefre era Terumah, el segundo cefre era Rosjodes. Yo iba a subir el segundo cefre de Rosjodes. Pienso cuánto donar. Dije, Marvim Besimha. Suma Marvim Besimha y digo, suma Terumah. ¿Qué es Terumah? Dar. Reikul y Terumah es la primer perashá del mes de Adad. Aquí está clarísimo que Terumah Marvim Besimha. La persona que está hecho para Adad, automáticamente está hecho para tener alegría. El que está hecho para recibir, está hecho para estar angustiado. Entonces, ya tenemos varias terapias para la alegría. Una, las cosas que no se hacen en el Kishabeh, hacerlas en el mes de Adad. Dos, el Shabbat trae alegría, echarle ganas al Shabbat. Tres, el alma es alegría, el cuerpo es tristeza, echarle ganas al alma. ¿Está bien? Cuatro, el dar genera alegría, el recibir genera angustia y a partir de hoy yo soy una persona que busco dar y tratar de dar sin que te digan gracias. Por ejemplo, llegaste temprano a la conferencia y viste que faltaban cucharitas para hacer el té. Pusieron todo, se les olvidó. Y vas y las pones. Y cuando la gente entra dicen, ah, qué bien, Marcela, todo está muy organizado. Nadie sabe decirte gracias porque las trajiste tú. Es buscar, hay oportunidad. El que busca, el que le presenta. Hay muchas oportunidades que uno puede dar sin que el marido se entere que la mujer se lo hizo. Le hizo algo para que el marido se sienta confortable en la hora de la cena, pero no le dice, ya ves lo que te hice, no. Dar sin, es decir, dar, hay muchas formas también de dar. Por ejemplo, la mujer, por ejemplo, tiene obligación de preparar la comida al marido, por ejemplo, la cena, ¿no? Pero hay cosas que no está obligada a hacer. Poner la servilleta dobladita así como en el Sheraton, ¿sí? No estás obligada. Tú le puedes poner la servilleta, no, ahí está el servilletero, ahí está. Vas y las pones así, ¿sí? Ese acto, el hecho de cocinar la cena, no se llama dar, porque es una obligación que tiene su compromiso en la que tú vas. Pero el hecho de poner la servilleta así dobladita, eso no está escrito en la que tú vas. Eso está. ¿Me entendieron cómo está? Igual en los negocios. Una persona vende una mercancía. El vendedor, ¿está dando o está recibiendo? El vendedor que vende una mercancía. ¿Está dando o está recibiendo? No, las dos, porque él da y poca. Él vende. Pero si tú le pones una bolsita más bonita, que no estás obligado dentro del contrato, eso ya es dar. Igual el comprador, así en todo, el comprador, si le dice una palabra bonita al vendedor, eso no es parte de su obligación. Ejemplo, en cualquier circunstancia, ser de los que dan y no de los que reciben, Misheniknaf, Adar, Mardin de Simcha, Mardin de Simcha, Mardin de Simcha, Gimatria Teruma. ¿Está bien? Bueno, ahora, la quinta cosa, están apuntando, ¿no? La quinta cosa curiosa y es novedad de este año, que también se me hizo raro que siempre toca en el mes de Adar. En el mes de Adar, siempre, en cada año, ya sea en Adar 1 o en Adar 2, se lee la Perashah del Becerro de Oro, del Eger, que leímos la semana pasada en la Perashah Kitiza. Ese pecado del Becerro de Oro fue, la verdad, la tragedia más grande que ha podido tener el pueblo de Israel en la historia, porque hasta hoy estamos sufriendo sus consecuencias. Como dijo Hashem a Moshe, la deuda no se borra, se difiere, se va a cobrar en cuotas, en vez de aniquilar al pueblo en aquel tiempo, van a ir pagándola a cada generación y generación. Todas las tragedias que pasan de inquisiciones y holocaustos y guerras y terremotos y temblores, todas las cosas Hashem se cobra un poco de la deuda del Becerro de Oro. La deuda no está borrada, está diferida. Y cuando se termine de pagar esa deuda, viene el Mashiach. Y si todavía no ha venido el Mashiach, es porque no acabamos de pagar esa deuda. Y uno dice, ¿cómo con tantos problemas que hemos pasado o no hemos terminado de pagar? Es que estamos pagando también deudas propias. Si nada más estuviéramos pagando la deuda de nuestros abuelos, ya hubiéramos requete pagados. Pero creamos deudas nuevas. Cometemos errores nuevos. Entonces tenemos que pagar parte de las deudas nuevas y parte de la deuda histórica. ¿Ok? Ese es el sistema, lo que es el Becerro de Oro. Bueno, y quiero profundizar un poco en este tema, porque está relacionado con el tema de la angustia y la alegría. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Fíjense qué curioso, cuando en el profeta o el rey David, en el Salmo, quiere referirse a la idolatría, ¿cómo le llama a la idolatría? ¿Cómo se dice tristeza en hebreo? Ahí está, muy bien, ¿en qué Salmo está morado? Están dos Salmos. Uno está en el Salmo de la ley, que es el 116, creo que es. Sus idolatrías de plata y de oro son hechas por el ser humano. De la gente, pero tienen boca pero no hablan, ojos si no ven, oídos si no escuchan, sí, que Moemí o Ocensus adoradores son iguales que ellos, que son Inés. Entonces, ¿cómo le llama el rey David y también en los profetas, en más de diez lugares? ¿Cómo le llaman a la idolatría? Le llaman Atzabim. ¿Qué es Atzabim? Tristeza, nervios. ¿Por qué le llaman a la bodazara Atzabim? Atzut. Es una cosa muy curiosa, que cualquiera que estudie la literatura nuestra se va a asombrar, porque la bodazara es sinónimo de tristeza. Entonces, entonces, el negar, el negar la bodazara es alegría, es sinjá. Entonces, vamos a, por eso quiero yo profundizar en este tema, ¿verdad, Hashem? Sí, y siempre toca, en mes de Adar, el Ege, la primera idolatría que hizo el pueblo de Israel en comunidad, que hicieron todos, pero siempre toca en el mes de Adar, para decirte que aquí hay una terapia, aquí hay algo relacionado con la terapia del mes de Adar. Los comentaristas, estuve revisando antes de la conferencia, por eso me tardé un poquito en entrar. Los comentaristas Pashtanim, el Gensurad Sion, el Ege Nesra, incluso, por los 700 años, dicen, ¿por qué la bodazara se llama Atzevatsvut, tristeza? Dice, porque como la figura esa no puede surtir tus deseos. Fue histérico. Entonces, fue histérico, como no puede complacer tus deseos. Tú confías en algo que no te puede complacer, eso es causa de tristeza. Es frustración. ¿Entendieron por qué se le llama a la bodazara Atzavim? Porque es un foco de frustración, y la frustración trae tristeza. ¿Y por qué se frustra uno? Porque estás confiando en algo que no te puede ayudar. Así explican los comentaristas Pashtanim, por qué se llamó la bodazara tristeza. Porque la bodazara es frustración. ¿Está bien? Pero hoy en el Zat Hashem, quiero dar una explicación más profunda, por qué la bodazara es sinónimo a tristeza. ¿Por qué la idolatría es sinónimo a tristeza? Y seguramente ustedes se estarán preguntando en estos momentos, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Si nosotros hoy en día, ¿quién de nosotros le interesa la bodazara? Aparte de que en diciembre salimos de vacaciones, pero fuera de eso, no nos interesa a nosotros la bodazara, y ese es el tema que quiero abordar a continuación. La pregunta inicial, vamos a hacer varias preguntas con respecto a la idolatría. El pueblo de Israel adoran un becerro de oro. ¿Qué tipo de necesidad tienen de hacerlo? ¿Qué necesidad tienen de hacerlo esto? Ustedes saben cuántas veces la Torah, tenemos 613 mitzvot, ¿verdad o no? Dice Maimonides, 51 mitzvot son de la bodazara. De las 613, más del 9%, casi el 10% son de la bodazara. Acá dice, uno, Tanto que hasta se nos hace un poco aburrido cuando lo leemos. me acuerdo que una vez mi maestro me lo dijo, yo creo que en tono de abogar bien por el pueblo de Israel dice, ¿qué quiere Dios de nosotros? dice, los reformistas los peores reformistas cuando abren el lejal no sacan un becerro sacan un césar como que diciendo estamos mejor que la generación que nos hicieron la Torah y que incluso los más descarrilados cuando abren el lejal sacan un césar no sacan una cruz como un decirno pero sin embargo cuando vamos a profundizar vamos a ver por qué la Torah tanto, entonces primera pregunta ¿por qué el pueblo de Israel adoraron el becerro? segunda pregunta ¿por qué la Torah tanto resalta la prohibición que tuvo que designar el 10% de las mitzvot al tema de la idolatría? ya dime los 10 mandamientos segundo mandamiento no harás figuras se terminó ya sé que no se debe de hacer se terminó me tienes que repetir 51 veces de 51 formas que no se debe de hacer esa es la segunda pregunta de hoy tercer pregunta ahora vienen los libros grandes a mi esposa le encanta me dice me encanta cuando entras con libros nos sentimos importantes que también las mujeres podemos estudiar Gemara y no nada más es Gemara Sanedrín hoja 63 columna B columna 2 cuenta la historia algo que sucedió en la destrucción del primer templo Amar Eliyahu Anabí dijo Eliyahu Anabí no perdón Amru dijeron Eliyahu Atzadik no dice Anabí así que no sé si es el mismo o no no tuve tiempo de checar si Eliyahu Atzadik es el mismo que Eliyahu Anabí 63 columna 2 de Masejet Sanedrín dice así dijo Eliyahu Atzadik Masejet Sanedrín es el tomo número 15 del Talmud el tomo en el Shaz el número 15 en la hoja 63 columna B hasta abajo dice dijo Eliyahu Eliyahu Anabí cuando estaba ya a punto de caer Jerusalén en manos del enemigo la gente estaba muriendo de hambre porque sitiaron Jerusalén y no dejaban entrar comida como Jerusalén no tiene comida propia tienen que traerla afuera Eliyahu Atzadik dijo Eliyahu Atzadik él estaba viendo por las casas y viendo la gente que estaba muriendo de hambre que estaban hinchados el cuerpo del hambre Eliyahu Atzadik Eliyahu Atzadik para Mahat una vez Matzat Inok vio a un niño que estaba hinchado del hambre de desnutrición y estaba tirado en la basura casi en un en un este sí Baszpa Amarlo logró dialogar con él Eliyahu Atzadik y le dijo me es de Mishpahata ¿de qué apellido eres? Amarlo me Mishpah Pelonita yo soy del apellido fulano de aquella familia muy conocida muy famosa Amarlo le dijo Eliyahu quedó algo de esa familia ¿hay alguien vivo aparte de ti? Amarlo yo soy el último todos ya se murieron de hambre todos soy el último Amarlo le dijo Eliyahu yo te doy algo para que vivas lo haces lo aprendes y te enseño algo que vas a poder sobrevivir ¿lo harías? Amarlo dijo claro que sí Amarlo le dijo emor di todos los días promete que vas a decir todos los días escuche Israel Dios es uno solo Amarlo le contestó el niño Has hasta que cayó muerto de hambre encima de su Dios de su muñeco van a caer vuestros cuerpos sobre los cuerpos de vuestros idolatría así dice el bazooka una maldición de Jocotay la tarde la descubre entonces es algo muy raro uno que está muriendo de hambre le están diciendo Dios Shema Yisrael y puede sobrevivir que se enoje y que diga no y abrace su figura bueno que tanto el que está muriendo de hambre lo que sea como dicen la gente que dice que no cree en Dios dijo un jajam todo lo que diga que no cree en Dios no le creas ¿por qué? porque el día que están en el hospital mandan a pedir que pidan refuaje de más por él entonces se llama que no cree en Dios entonces está muriendo y le dice el bíjima Yisrael se va a abrir y saca una figura ¿qué es esto? ¿qué es esto? Tashema cuenta el Talmud Tashema va a ir aqube kol gadol cuenta en la época esto fue ya del segundo templo cuando se construyó el segundo templo va a ir aqube kol gadol que los profetas de aquella época gritaron a Dios como que se quejaron gritaron rezaron a Dios pero con grito ¿qué tanto gritaron? amar a viuda dijo la viuda bie bie bai 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 de pobre bai bai pobre pobre esta boda zará este pecado de idolatría haynu de ajerebe ese destruyó el primer templo be calia be calia lejale se quemó el palacio de Hashem be cazlin o le tzadikim murieron los tzadikim por culpa de ese pecado be aglin o le israel se ponen exilio en los ciudadanos carayu si be adain u meraketh benan y todavía tenemos el 10 talala seragodatara ¿cómo puede ser? se quejaron los ajamim tanta destrucción ha provocado la idolatría acá nos dice pero desde el cerro de oro el cerro de oro primer templo galut y todavía sigue el virus de la idolatría sigue nuestros genes le dijeron a Dios klu miahab talan el alekabule ba agra lo iu baena ve lo agre baena Dios ¿pa' qué creaste tú las idolatrías? ¿pa' qué las creaste? si no las quieres ¿pa' qué las creaste? para que recibamos recompensa ¿pa' qué hacen que no le hagas Dios? para que tengas recompensa por abstenerte de él tú creaste la idolatría para dar un recompensa ¿sabes qué Diosito? llévatela y no queremos ni la idolatría ni su recompensa ya ya no podemos con esta no podemos mira los estragos que ha hecho en el pueblo de Israel ayunaron los jajamín tres días los profetas de aquella época esto está en Eugenías 9 pidieron tefilá a Shem cayó un papelito del cielo un papelito un papel que decía ahí Emet tienen razón Emet sellado por Amar Abijamin aquí aprendemos que el sello de Akadosh del juez estaba sellado por Hashem lo que ustedes están planeando y pidiendo tienen razón es Emet Nafat en el tiempo del segundo templo estaban quejándose los que veían que todavía seguía el virus latente el virus de la hidratría salió del Kodesh a Kodesh ¿saben qué es el Kodesh el lugar más sagrado donde estaba el Kohen Adol en Kipur salió del Kodesh un león de fuego sin sacar la cámara que guria de luna un león pero de fuego Amar Leun Avile Israel le dijo el profeta Nehemias a Israel Hay no Isra de Abodazara este es el Yetzirara de Abodazara este fuego este es el Yetzirara si logramos destruirlo ya no hay más Yetzirara de Abodazara Baade de Katapsele cuando lo agarraron para capturarlo no sé cómo le hicieron si era de fuego Ishtamit Binitamine dice que cuando lo estaban peleando con él se ve que era un león que tenía como fuego alrededor dice que cuando lo estaban agarrando para que no se escape se le arrancó un pelo del león un pelo el grito que gritó el león llegó a 400 hasta 1200 kilómetros el grito del león se escuchó el rugido por el dolor que le arrancaron un pelo entonces dijeron los hajamim que hacemos para poder capturar a este león sin que grite tanto porque si grita tanto miren que impresionante quizá del chamay se van a apiadar de él porque cuando ven gris sufriendo a un animal se pueden apiadar de él y lo van a zafar ¿qué hacemos? le preguntaron al profeta el profeta le dio un consejo cómo capturarlo sin que grite y sin que sufra lo pusieron en un lugar acá la mamá trae cómo lo hicieron es un poco complicado entenderlo y en ese momento lograron en 72 horas que se muera el 10 se barra de la bodasara ya no hay la bodasara por eso a ti no se tanto jahobi pensar una cruz ni un muñeco por esta acción que dijeron los hajamim ya que es un momento que Hashem está escuchando nuestros vamos a pedir también por el 10 se barra de las mujeres porque también eso destruye o no destruye matrimonios hombres vamos a pedir por el 10 se barra del sexo pidieron defilado otra vez tres días de ayuno y bajó otra vez salió del Koshak un león y dijeron este es el del sexo lo capturaron tres días lo tuvieron retenido hasta que se muera en esos tres días ni una gallina puso huevo si se buscaron huevo fresco del día para dárselo a un enfermo que es salud para él y no lo encontraron entonces dijeron bueno no podemos pedir que no haya deseo sexual porque entonces el mundo se acaba entonces vamos a pedir que no haya deseo de pecado que solamente haya deseo kosher que haya deseo sexual la más kosher dice ¿cómo vamos a hacer? vamos a pedir palga vamos a pedir medio deseo dice del cielo no dan la mitad o dan todo o no dan nada dice no puedes pedir a medias o te quitan el impulso sexual totalmente o lo dejan totalmente entonces no dijeron no podemos hacer entonces ¿qué hicieron? dice acá le pusieron algo en el ojo para enseguecerlo a ese león lo enseguecieron el león del sexo y lo único que tuvo efecto es que a partir de ese momento ya no se le antoja a la persona ni su mamá ni su hermana para eso sirvió antes había ese heralá también para eso desde que hicieron esta acción ya no hay ese heralá ni de la mamá y por eso puede estar uno en una habitación solo con su mamá y con su hermana fuera de eso está prohibido que el hombre esté con ninguna mujer en una habitación cerrada con la abuela algunos dicen que la abuela es como la mamá también sí puede ser ¿ok? bueno entonces ¿para qué cuento todo esto? pues nuevamente ¿ustedes entienden cuál es el 10 heralá de ¿qué heralá? de besar un muñeco de besar una cruz ¿qué heralá? ¿qué tanto necesitaban hacer y rezar y llorar y pidieron y ¿qué heralá? ¿el 10 heralá de comer jaziz? sí comer jaziz y se antoja ¿alguien se le antoja besar una cruz? entonces ¿qué? bueno ¿por qué? porque ya lo quitaron pero no entendemos qué tipo de deseo puede existir en eso ¿me entendieron? el punto la camarada cuenta aquí en Maseje Sanedrin del rey la Mishnah dice que todo todo Israel tiene pasaporte alambá pero hay una lista hay una lista de a Mishah Melahim a ver cinco reyes de Israel de la historia de Israel que no tienen perdió en el pasaporte al olam alba perdón Menashe Ben Jizquiao ¿en qué año estuvo Menashe? como la señora Luba está aquí sé que me iba me iba a rebatir este libro me lo regalaron hace poco de la historia de todas las generaciones con fechas en español así que no hay ningún problema abrí acá para no equivocarme Menashe Ben Jizquiao dice acá 3.232 a 3.286 aquí está el rey Menashe hijo de Jizquiao que era hijo de Ahad que era hija de Yatán que era hijo de Udiá que era hijo de Amatiá que sigo diciendo con los datos y todo así que ahora este libro ya no me va a poder toda la historia hasta hoy en día está en español sacado en la cadena de las generaciones Shaxeles a Dorón lo hicieron de manera muy dinámica un precioso y de la tarea le voy a regalar un ejemplo a la señora Luba para que podamos tener siempre las fechas exactas de la estación de Cáceres Menashe Ben Jizquiao estaba en la época de quién de Jizquiao era su papá y Jizquiao estaba en la época del rey Isaías ¿está bien? Bueno Menashe es uno de los tres reyes que perdió perdió el derecho a lo Lama no tiene el jefe de la Lama porque él promovió la idolatría de manera impresionante la promovió era ley de gobierno que hay que hacer iglesia en cada esquina de Jerusalén y había figuras y la gente venía y traía sacrificios a la bodazara bueno ¿cómo se llama? ¿Quiénesió? ¿cómo se llama la bodazara? ¿pero cómo se llama el lugar donde se reúne para hacer idolatría? ¿templo tampoco? ¿sinagoga? ¿cómo le llamen? digo ¿Quiénesía? ¿Quiénesía? en hebreo dice la antigua aquí es ¿verdad? ¿Quiénesía? la bodazara dice ¿Quiénesía? ¿cómo le quieras llamar? creo que la etimología de la palabra iglesia es un lugar de reunión una capilla un lugar X como se quiera llamar ¿ok? entonces rabotai este menashe en his yau el quemaba el quemaba ¿qué? todo todo para la bodazara hago y también bajó a sus hijos mismos a sus propios hijos los sacrificó para la bodazara ¿ah? me voy a trasladar al Talmud en Masejes Berajot o Jadies Dafiut dice el Talmud cuenta así en la época del profeta Isaías estaba el rey Jizquiao Jizquiao era el papá de Masejes y el Jizquiao era el profeta Jizquiao era el rey descendiente de David a Melech Melech Yehudá Jizquiao Melech Yehudá y Yeshayau el profeta que también era descendiente creo que también era descendiente de David a Melech ¿ok? ahí vamos a ese tema más Akadosh Baruj Hu quería que se encuentren Isaías con Jizquiao nunca se habían encontrado ¿por qué? porque Yeshayau decía yo soy profeta y el rey tiene que venir al profeta y el rey decía yo soy rey y el profeta tiene que ir al rey porque el mismo el mismo el Yahon Abí fue a lo de Ahab le dio cabola al rey si Yeshayau hizo un rey hay que darle cabola aunque tú eres jajam y eres más que el rey pero hay que darle cabola al rey había discusión entre ellos ¿quién tiene que ir a casa de quién? entonces no había solución no se ponían de acuerdo era una discusión filosófica no era de ego era de filosofía dijo Dios ¿cómo hago para que se encuentren estos reyes? tienen que encontrar ¿cómo hago? muy fácil enfermó al rey existía una enfermedad y ahora hay mitzvah de Bikur Jolim cuando hay mitzvah de Bikur Jolim no puede decir yo soy yo soy profeta y no voy a visitar enfermos entonces Isaías el profeta Isaías fue a hacer Bikur Jolim a el rey jizkiyahu vamos a ver así trae aquí el Talmud Berajot hoja 10 columna 1 dice la Gemara amarlo cuando llegó allá cuando llegó allá jizkiyahu estaba enfermo una enfermedad termina se estaba ya muriendo estaba agonizando llegó y le dijo ko amar Hashem así me dijo Hashem es profeta escribe tu testamento porque vas a morir y no vas a vivir de esta no sale porque repitió dos veces vas a morir y no vas a vivir seguro el que murió vas a morir de esta enfermedad y tampoco vas a tener el olamaba amarle le dijo maikulay jizkiyahu era un rey muy bueno muy bueno muy tzadik le dijo hasta dijo la Gemara que quiso hacerlo masía y que sacaboz fue el que guerrió contra San Jerín el que ganó la guerra de San Jerín en la época así Hashem quiso hacer a jizkiyahu masía era muy tzadik dijo ¿y por qué me estás diciendo esto? ni este mundo ni este mundo ni el otro mundo ¿por qué? amarle misión de la azarta de tu vida de mi vida porque no te casaste no trajiste hijos el que no trae hijos al mundo voluntariamente se muere en este mundo y en el otro el que es voluntario amarle dijo jizkiyahu ayensayahu ¿por qué crees que no me casé? misión de jazay liberó a jacodes de nav caminay venín de lo malu porque yo vi con ruaj a jacodes que no va a salir un hijo menashe que va a destruir va a ser idolatría todo el pueblo y que un hijo así me porro traerlo al mundo por eso no me casé no lo hice por egoísmo por maldad amarle le contestó el profeta que te metes en las cosas de Dios que ahora ruaj a jacodes tú tienes una ambición de casarte y procrear esa es tu obligación y lo que Dios quiere hacer con ese hijo no es problema tú tienes que cumplir con tu obligación tú no puedes hacer cálculos es que yo vi que va a salir de esto de esto de lo otro la isla de Potifar también porque quiso con Yosef porque vio en ruaj a jacodes era astróloga ella vio que iba a tener descendencia de Yosef y era verdad yo sé con quien se casó con la hija de Potifar ella vio en la astrología que va a tener pero una mujer casada no puede estar con un hombre no es que ella vio en ruaj a jacodes tú no tienes que manejar tu vida con astrología tienes que manejar con obligaciones tu obligación es casarte y traer hijos y que va a pasar con ese hijo es cosa de Hashem no es cosa tuya tú cumple con lo tuyo entonces le dijo a Marle le dijo ahora que ya me que ya me enseñaste esto yo no sabía que la persona no puede hacer cálculos en la vida y tiene que vivir hacer mitzvot sin calcular los resultados yo no sabía eso yo pensé que si se vale hasta en él hacer una mitzvah por un daño que va a salir pero ahora aprendí esto bueno ahora abriberatá dame tu hija y pues quizá con el dejud mío y tuyo juntos hace que ese hijo no salga tan desgraciado tan malvado ese hijo con el dejud a Marle le dijo ya no hay nada que hacer ya está decretado que tienes que morir ya es tarde ahora ya no es quizá antes me lo hubieras pedido si hubiera salido el badra hubiéramos consuegrado hubiera sido mi yerno pero ahora yo no quiero tener una hija viuda ya está decretado que te vas a morir a Marle le dijo es rey al profeta una expresión una expresión fuerte no le dijo ni siquiera su nombre no le dijo Isaías hijo de Amot termina tu profecía y retírate retírate de mi palacio porque así aprendí yo de mi abuelo de mi abuelo de mi abuelo la vida cuando suben a una persona la guillotina porque la sentenciaron y la guillotina ya está tocando aquí siempre el cierro de la guillotina que siga leyendo que siga resonando ya está ya ya es cosa de segundos siempre se puede es reversible todo es reversible así aprendí yo de mi abuelo la vida me dejé la nieto de la vida así que ven Amot retírate tú dices que yo no tengo solución yo aprendí de mi abuelo que no hay una situación mientras hay vida y esperanza no hay una situación que no se pueda echar para atrás así que retírate pues así fue así fue se retiró Isaías se ve que en presencia de Isaías Dios no podía profanar la profecía porque es profeta de él pues ya que se retiró en ausencia se volteó para hacer acá dice acá dice dijo aunque sueñe la persona tres días seguidos que viene el Baal le dice que mañana se va a morir en la misma noche tres veces se despierta y vuelve y viene el Baal le dice mañana muere que no deje de rezar porque puede ser que es verdad pero con el rezo lo puedes cambiar entonces inmediatamente que se retiró Isaías vaya a ser Hizquiao Panabel Akir volteó Hizquiao su rostro hacia la pared y se puso a rezar un rezo único en la historia y le dijo a Shem me hay me hay ojila desde mis entrañas le pido a Shem y le dijo a Shem acuérdate todos los de Juyot que yo hice acuérdate todas que yo fui el rey más sadi porque los reyes anteriores cuántas cosas dicen que en la época de Hizquiao Amele ah eso dice no había un niño de 7 años que no era experto en todo el Talmud de tanta Torah que él hizo que haya era ley de gobierno que había que estudiar Torah el no estudiar Torah era cárcel era pena era sentenciado entonces recuerda todas las cosas buenas que yo hice entonces Hashem le contestó Hashem le contestó y le dijo por Jehut de tu abuelo David te voy a dar 15 años más de vida y la Gemara dice que nunca la persona pida por sus méritos el que pide por él le dicen por el abuelo el que pide por el abuelo le dan por él así dice la Gemara nunca que la persona diga Hashem acuérdate cuánto hice yo que hice Teshubah y que empecé a cuidar Shabbat no hables no porque si sabes que quieres que hagamos cuentas cuando uno pide por uno mismo no conviene no es la forma correcta de pedir incluso para lo que hizo el rey Hashem le dijo por ti no pero por tu abuelo David si te voy a dar 15 años más de vida y si te casó con la hija de Israel y de ahí nació Menashe ¿quién es Menashe? uno de los tres reyes que no tiene enjelecto a la mapa entonces el Talmud cuenta en Sanedrín vuelvo a Sanedrín te gusta libros grandes ¿no? aquí está salimos de este y nos vamos a este el Talmud cuenta en Sanedrín ahora en otra hoja registren hoja 102 columna B dice el Talmud así Rabashe Rabashe un rabino del Talmud el que escribió el que editó el Talmud ¿en qué año estuvo Rabashe? luego lo que estamos aquí ¿ok? era hace como 1600 años la próxima cuando se editó el final de los de Morayim era Rabashe ¿ok? más o menos 1600 años atrás Rabashe él dio una clase explicando lo de los tres reyes ¿quiénes son los tres reyes que no tienen Rabashe habló primero de Rabashe Rabashe luego dio otra conferencia de Ahab y le dijo a sus alumnos ya es tarde para acabar ya que tiene que acabar la clase no, no digo yo a ustedes le digo a los tres reyes ya es tarde que hay que acabar la clase pero mañana vamos a hablar de Menashe nuestro cuate del cuate Menashe del cuate Menashe Javrin le maja mixtaj ve Javrin mañana vamos a hablar de ese cuate no dice que dijo Menashe mañana vamos a hablar del otro cuate es como una forma de desprecio ¿no? de aquel cuate ese otro cuate bueno a media noche le viene en sueño Menashe a este jajam Menashe estuvo mil y pico de años antes que este jajam en la época de los reyes de primer tento le dijo en el sueño dice cuate me llamas a mi cuate me llamas a mi quien te crees para decirme cuate le dice a ver cuando tu haces el amotzi la jalot de Shabbat de que parte de la jala hay que partir de la de arriba de la de abajo del lado que parte de la jala hay que hacer amotzi amarle le dijo no se no se le dice si ni partir un pan sabes vas a hablar de mi si ni sabes como se parte un pan un pedazo de pan no sabes partir no sabes como es la rajada de la motzi tu vas a hablar de mi dijo a ver dime tu de donde se parte el pan dijo el pan se parte de la parte mas dorada donde mas le pegó el horno la parte mas quemadita del pan es la primera parte que le pegó el horno porque si estuvo media hora en el horno esa esta mas quemada fue la primera que le pegó el fuego de esa parte se debe de partir el pan la parte mas crocante y mas quemadita de la jala así le contesto menashe le dijo rabashe a menashe en el sueño si ustedes eran tan jajamén sabían tanta Torah por que hicieron la bodazala por que hiciste tanta la bodazala a mar de le contesto a el en el sueño y a batatam si tu estuvieras allí en esa generación mía hubieras agarrado mi bata mi túnica hubieras corrido atrás de mi para que te lleve a ser hidrolatria desesperada si estuvieras en mi época que si existía el bien de la bodazala porque tu estas hablando ahora 500 años después que ya quitaron el yetelara de la idolatría pero si tu estuvieras en mi época que había yetelara la bodazala hubieras corrido atrás de mi aventado hacia la bodazala por eso tu no me puedes juzgar entonces al otro día cuando volvió a dar la clase dijo vamos a hablar de eso así dijo vamos a hablar de esos gigantes no de ese guate dijo ahora vamos a hablar de esos gigantes vamos a dar la clase no del cuate sino así tranquila guemará aprendió que no se debe de subestimar incluso aquellas personas que perdió en el pasaporte de la mamá eran gigantes pero había algo había algo y entonces ahora a qué quiero llegar a qué quiero llegar a la pregunta de la noche que yo creo que ya no voy a dar tiempo de contestar qué tanto y esperaba puede haber de adorar una figura qué tanto deseo puede haber adorado una figura deseo deseo sexual se entiende deseo de comida se deja de ir se entiende se entiende pero deseo al nivel que si tú estuvieras en mi generación le dices no te podrías haber aguantado y hubieras ido corriendo a hacer la boda al tara qué te parece entonces esas son las cuatro preguntas que vamos a dejar porque porque no quiero quemar la respuesta no la quiero quemar está tan bonita tan bien y tanto se relaciona con el mes de adar y con todo lo que estamos hablando entonces la primera pregunta es vamos a ver la primera pregunta es ¿por qué el pueblo de Israel hicieron becerro de oro que murió Moshe está Aarón no está Aarón está en los 70 hace que ni faltaban sus asesores de Moshe Rabbein imagínate que mañana te enteras que Tuijire se hizo presidenta del municipio de Wiltshire ¿por qué? es que se murió el presidente se murió el presidente hay vicepresidente hay tab, tab debajo del vice está el del pan está el del PRI hasta llegar a Tuijire está muy lejos se murió Moshe ok el día de Israel los engañó que se murió Moshe no está Aarón está en Aarón está Itamar están los de Kenín no faltaban gente sabía ¿ah? entonces ¿por qué qué Echelará tenían de hacer un becerro de oro que tanta destrucción a que tanto virus ha generado y ha afectado a todas las generaciones? segunda pregunta segunda pregunta ¿venían de Egipto? ¿venían de Egipto? es una respuesta un poco si es verdad lo que está diciendo así dicen los comentarios pero no es suficiente porque después de haber visto todo lo que dieron los propios brujos egipcios se convirtieron al judaísmo eran el Erebrad dice el Erebrad lo hicimos hace una tarde el Erebrad no era populacho eran los líderes de la iglesia de la iglesia al ver todos los milagros de los diez plagas se convirtieron al judaísmo de polarizar entonces ¿qué tanto? bueno esa es la primera pregunta segunda pregunta ¿por qué la idolatría se llama atzabehen tristezas sus tristezas ¿qué tiene que ver la idolatría con la tristeza? y así está así la describe los profetas y el rey David en los salmos ¿por qué le pusieron ese apodo? hay otra por la Biblia como la Torah ¿cómo le llama la idolatría? Gilulín ¿qué es Gilulín? lo de la popó sí, la popó del animal entonces eso se entiende para darle desprecio se le llama Gilulín cosas bajas ¿sí? pero ¿por qué la palabra la expresión tristeza a la idolatría? los comentaristas dicen que es porque es frustración el que cree en ellos se frustra ¿ok? y yo quiero dar una explicación más profunda relacionada con el mes de Adad y con las tres conferencias últimas que hemos dado y la tercera pregunta de la noche de hoy es ¿cómo podemos entender que el rey del hijo Gisquiao descendiente de Abidamele Menashev en Gisquiao ¿cómo podemos entender que ese niño que se estaba muriendo de hambre en la época de la instrucción del Betamidash viene el diablo a Tadik o el diablo a Nabi y le dice nada más di Shema Israel y vas a vivir digo cualquier cosa menos de eso y saca su figura envuelve con ella y cae muerta encima de su figura ¿qué lógica tiene eso? ¿qué tanto deseo pueda haber y la cuarta pregunta el rey Menashev hijo de Gisquiao miento de David Amele papá Tadik papá ultra Tadik el papá la generación del papá la generación de Gisquiao fue la mejor generación de la historia lo dice el Talmud dice que tenemos que desear que todas las generaciones sean como la de Gisquiao inshallah que sea la mitad de lo que era de Torah que había en la papá y la próxima generación este Menashev y Doratria y Ezer Ará y le dice en el sueño a Rabash en 1500 años después si tú estuvieras en mi generación hubieras corrido atrás de mí y quinto pues Fajamí se pusieron a llorar se pusieron a llorar bien, bien esto destruyó el primer templo y todavía sigue el virus entre nosotros que tanto tuvieron que ques cuál es el Ier Sera Ará de la Godaz Ará por qué se comparó a la tristeza y la angustia y con eso vamos a encontrar un secreto de cómo llegar a la alegría y vamos a encontrar también el secreto si hoy en día de veras tenemos todavía el virus de la idolatría o no lo tenemos afarentemente no lo tenemos yo voy a demostrar que si lo tenemos y la sexta pregunta era por qué Maimonides la Torah cuenta 51 mis votos relacionados con la verdad si Dios sabía que algún día hoy en día por ejemplo cuando leemos lo de la idolatría nadie le interesa nadie le interesa por qué yo que tengo que ver con eso y se nos antoja y claro entonces todo eso vamos a analizarlo en la próxima charla a contestar y vamos a hacer un síntesis de lo que hablamos hoy desde que entra Adad se incrementa la alegría cómo se incrementa tenemos 60 días de incremento de alegría cómo se incrementa primer punto lo que no se hace en Tishabead hacerlo en el mes de Adad todo lo que está en la Salajot de Tishabead abran el manual de Tishabead prohibido esto esto hay que hacer música remodelar casa comprar todo número 2 Shabbat Shabbat trae alegría la prueba es que en el mes de Adad aparece una mitzvah de Shabbat en dos perasheos la pasada y la que viene tercero esto es para que lo digan en la mesa de Shabbat este de Jepirush por qué aparece en la perashah de la semana pasada y en esta el tema de Shabbat si no está no tiene nada que ver con lo que está hablando como dijo una señora la semana pasada el Shabbat ya fue entregado en la perashah de Shabbat ¿por qué? para decirte que en la mesa de Shabbat se hace con el Shabbat eso lo pueden decir en la mesa de Shabbat una explicación que la escuché en la clase del tercer cosa que tenemos que hacer para Marvín de Shabbat el dar genera alegría el recibir genera angustia por eso toda la esperación del mes de Adad son esperaciones de dar entonces si tú decides a partir de hoy cualquier lugar que voy voy a hacer de los que dan y no de los que reciben de una palabra bonita una ayuda lo que sea entonces Marvín de Shabbat y dijimos Marvín de Shabbat Gimatria equivale numéricamente a Terumah que es da cuarto la conferencia de la semana pasada el alma es sinónimo de alegría el cuerpo es sinónimo de angustia entonces la terapia del espejo nada más que les dure tres minutos igual que la terapia del espejo concentrarse yo soy Neshama y aunque un día me van a quitar la Neshama y mi cuerpo se va a pudrir pero el otro día va a volver porque mi Neshama no muere el cuerpo muere la Neshama no muere si yo soy alma soy alegría si soy cuerpo soy angustia y echarle ganas al alma y darle menos fuerza al cuerpo o por lo menos balancear cuando le das al cuerpo un fin de semana de vacaciones échate 10 horas de conferencias en el camino en la carretera eso es más de lo que dijimos la cuarta y la quinta cosa que hablamos hoy que la dejamos pendiente para la próxima semana que vemos que la perashada del becerro de oro toca siempre en el mes de Adán y si hay alguna relación entre la idolatría y la angustia o la alegría y la prueba es que los profetas le llaman a la idolatría que es lo contrario de la alegría y a eso queremos llegar a entender por qué se compara la idolatría con la tristeza qué punto de comparación tiene y hicimos cinco preguntas más sobre el tema qué tanto antojo puede tener la persona de besar un muñeco si de la tarde el próximo miércoles vamos a entrar directo al tema por favor lleguen temprano porque no quiero que pase lo de hoy que acabamos tarde vamos a empezar puntual siete y media y dar la respuesta y cerrar todo el tema de la alegría y prepararnos para la próxima conferencia para seguir avanzando con los temas de la tercera semana hacer siete series de cosas que le dan alegría a la persona Baruj Adonailo Amén de Amén